¿Qué pasa con la situación epidemiológica en la provincia de Santa Fe? ¿Qué pasa con la situación epidemiológica en la provincia de Santa Fe? ¿Cómo empezamos? ¿Empezamos a ver que el tiempo de duplicación empieza a cortarse, empieza a ser menor? ¿Esto se preveía? ¿Se tenía por lo menos en el abanico de las posibilidades? ¿Empezó a suceder? ¿En qué momento estamos en la provincia de Santa Fe? ¿Cómo empezó desde los primeros días de agosto un aumento progresivo en el número de casos? Y se ha ido acortando uno de los indicadores epidemiológicos que se tienen en cuenta, que es el periodo tiempo de duplicación, que se le llama, que veníamos de un tiempo de duplicación de más de 20 días y que poco y progresivamente poco a poco se fue acortando. Y hoy en nuestra región estamos cerca de los 12, 11, 12 días ese tiempo de duplicación, lo cual lógicamente ha generado y nos genera preocupación. Afortunadamente, si se quiere, un gran porcentaje, más del 60% de los enfermos COVID son personas que están en un grupo de edad entre los 30 y 50 años, con un promedio de 35 años, que son personas jóvenes, en su gran mayoría sin enfermedades agregadas, lo cual hace que por el momento los requerimientos de camas hospitalarias sean bajos. En este momento tenemos un porcentaje de ocupación de camas que están en 25%. Pero esto nos quita de que estemos preocupados y si bien desde ese punto de vista no hay tensión en el sistema sanitario, pero sí hay tensión en cuanto a que hay mucho trabajo y que los trabajadores de la salud se encuentran tensionados y se encuentran preocupados, además, por el bajo acatamiento de la población respecto a las medidas de protección. Ahora, doctor, usted acaba de decir 25% de camas ocupadas en nuestra región, digamos, en la región Santa Fe. Sí, 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 Ciudad de Santa Fe, en nuestra región, por el momento tenemos todavía bajo porcentaje de ocupación. Que es inclusive la mitad de lo que es a nivel provincial, porque estábamos hablando de un poco más del 50% a nivel provincial, si no me equivoco. Sí, 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 nosotros en estos momentos en el hospital Cuyen tenemos solamente 4 enfermos COVID en unidades de cuidados intensivos y no tenemos internados COVID en unidades de cuidados intensivos en el hospital Iturrá. Así que, bueno, pero ustedes saben que eso es variable, eso varía desde día a día. Hoy es esta la situación. Le consulta a mi compañero Héctor Galeano. ¿Cómo le va, Rodolfo? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Le daré una consulta más a ese dato del 25% de camas ocupadas en la región Santa Fe. Eso es, ¿total de afecciones o el 25% es todo por COVID? No, no, estamos hablando de las camas COVID. COVID. Claro, el porcentaje de ocupación por otras patologías es mucho más alto. Pero en lo que, bueno, nosotros en estos momentos, digamos, es lo que estamos en la evaluación diaria constante, que es uno de los factores de preocupación, son las camas disponibles para internación COVID. Claro, porque el sistema no le va a decir, a ver, a alguien que sufre un infarto, mirá, dejanos la cama de terapia porque viene un COVID con que necesita un respirador. Eso obviamente no va a ocurrir, no tiene que ocurrir, no debe de ocurrir. Por eso le preguntaba si era el total de COVID o el total de todas las afecciones de desocupación. Le pregunto, según el pronóstico que hacen en la gestión de salud de la provincia de Santa Fe, y teniendo este criterio de seguir teniéndonos en los anabesinos la conducta que venimos teniendo, y esta duplicación cada vez más chica, más corta, de los casos diagnosticados. ¿Se podría decir que al final de año podríamos estar complicados, siempre y cuando tengamos este talante, esta conducta que venimos teniendo los anabesinos? Bueno, por supuesto que está estrechamente relacionado con el acatamiento de las disposiciones, de las medidas de control. Ya se lo ha dicho, creo que desde el primer día que comenzamos con la pandemia en nuestro país, que la principal herramienta que tenemos para enfrentar esta pandemia eran las medidas de control, de protección sanitarias, los cuidados personales, y es además llamativo y claro cuando se han tomado medidas de restricción, cómo dramáticamente se reducen los casos. Lo hemos visto en las localidades, en todo el país y en nuestra provincia y en nuestra región, cuando se han ajustado o se han aumentado las restricciones, cómo caen automáticamente el número de casos. ¿Y le parece que la restricción de cortar, por lo menos de Rosario, de cortar la UTE? Obviamente Rosario tiene otro, entiendo que tiene otro director de ese nodo, pero cuando la situación está bastante complicada, la restricción de cortar las actividades de 1930, ¿es suficiente o habría que ser un poco más restrictivo, según su opinión? No alcanzo a escuchar bien, no sé si es posible que... No, le traslado la pregunta porque estamos trabajando nosotros con los protocolos, como sabrá doctor también, a distancia, no estamos todos en el estudio. Lo que le pregunta mi compañero es si usted considera que, por ejemplo, la decisión que se tomó en Rosario de restringir actividades a partir de las 19.30, ¿alcanza, según la situación que tiene Rosario, o tendríamos que pensar ya en algún tipo de decisión más profunda? Todas las decisiones van siendo evaluadas permanentemente. Nosotros acá en la ciudad de Santa Fe y en general hemos visto la necesidad de que, además lo ha expresado el señor gobernador, de que las personas fundamentalmente vemos que tienen como fuente de contagio los bares, los restaurantes, los lugares cerrados, las reuniones sociales, familiares, y también los lugares de trabajo. Entonces se hace necesario tomar allí las medidas necesarias para sostener las medidas de protección, la distancia, el uso de barbijo, el lavado frecuente de manos y todas las medidas higiénicas. Este fin de semana yo he recibido gran cantidad de llamadas de preocupación de personas que están a cargo de oficinas, de dependencias, expresándome su preocupación por el bajo acatamiento del personal. Entonces me parece que también ahí hay una responsabilidad directa, concreta, en, por un lado, los responsables de los locales comerciales como los bares, los restaurantes, y también los jefes de personal, los directores de recursos humanos, que deben exigir el cumplimiento de las medidas, y con los apercibimientos y las disposiciones disciplinarias correspondientes. Doctor, muchas gracias por su tiempo, muy amable. Gracias, buenas tardes.